Hola, soy Panam, le quiero mandar un beso a Meme, a toda la gente de Salta La verdad que el show fue impresionante y nos encantó venir a Salta a la linda Bueno, eso también, soy de acá, le mando un beso Soy Marga, la bruja, que acompaña a Panam en su gira Y me encantó estar acá en Salta, un beso especial para todos ustedes Y pórtense más que me va a ir muy bien Me voy de Salta, repleta de amor